¿Qué pasó con Marcelo Flores, la joya mexicana que brillaba en el Arsenal? El México canadiense Marcelo Flores fue uno de los jóvenes futbolistas más destacados en el pasado más reciente de la selección mexicana, que incluso le pedían al Tata Martino que lo convocara más seguido a la selección mayor, esto previo al Mundial de Qatar 2022. Jugaba con el Arsenal Sub-23 cuando fue reconocido por sus grandes habilidades y un excelente desempeño en el fútbol inglés. Teniendo triple nacionalidad, podía jugar tanto para Canadá o Inglaterra, pero eligió representar a México. Sin embargo, este 2023 ha sido una pesadilla para el joven de 19 años. En enero fue cedido el Real Oviedo de la segunda división española y está prácticamente borrado del equipo. Solo ha disputado 8 partidos de 31 y no ha jugado ningún partido oficial desde hace dos meses. Su contrato con el equipo español finaliza en verano, para después volver al Arsenal y recuperar su nivel.